Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero No, por favor Mírame mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Vamos! ¡Jota Sabanina! ¡Buenas noches, Lula! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, todo, 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 todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no Se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? Y te vas Y te vas ¿Cómo? Te vas, te vas, te vas, te vas Amigo Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dicen Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte con putito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Te vas, te vas, te vas, te vas Y es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, parada, parada Tucio mi corazón Eso es Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Zona This is the big one Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos No sienten cansancio Esta noche yo te robo Y cerramos el caso Uh, 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 uh Esperé todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina, hasta que el sol salga Y en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70-30, el party revienta Y en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70-30, el party revienta Y en cámara lenta Se fue con los de Le Pace, vino pa' la casa sin Waze Para vernos face to face Híjame el OK, llamándome el location Le pone triple X como Explantation Hicimos un after en la house, bailando reggaetón y house En tu cuerpo te puse más Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano Al lugar lejano, tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como está tan buena, tú estás crazy Conquita territorio cuando sale con la bestie Robamos un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional, la conocen afuera ¿Qué supiste, mami? ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Le gusta en argentino, quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste, yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos el aire Aprovechame esa autoridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Te amo este fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezclamos alcohol, playa y arena Mezclamos el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, uh, uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, uh, uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice setenta a treinta El party revienta El party revienta Llegamos y se caen los chistros Y, 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 oh Del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos allá dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo prende Conmigo el party nunca se suspende Llego a mi casa Soy su bartender Y paso a mi hija El cabrón que la atiende Ey Las cuatro AM Las cinco AM Con esa bebé Ya no frené La invité al after Porque se parte Qué bueno darte Y date otra vez La llevé pa' Neko Y quedó amando el sur Ahora está pidiendo Que la asume al tour Tomando algo rosa Que no es machine boom Estamos ready La luna llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna gasta Se me va a pegar Apera En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un frenete Lo hice setenta, treinta El party revienta Y el party revienta Sin cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un frenete Lo hice setenta, treinta El party revienta Camisa transpirada Camisa transpirada Melena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado Atento Hay una morocha Sola se está moviendo Tiene un cuartete Sube un lento Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mi me gustan La morocha Bien bonitas Y mi amigo Busca una rubiecita Esa quiere un cuarteta Soy yo lento Y si pone en reggaeton Que baje lento 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 Pero siempre atento Me gusta que te guste Pero cero sentimientos Mi amor Yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo Que no te entro Yo te miento Baby Yo soy el hombre Que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe Que tenes ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco A bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar Y que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Montana Y me lo rento B-M-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón, sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón ¡Ey! Como siempre Que pasaran los años a la par mía Que pasaran los años a la par mía Y si sueñas conmigo, pedime perdón Mientenme otra vez Mientenme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Me dejaste el corazón vacío Y ya le das calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Y ya le das calor y yo muero de frío Que ilusión creer que tu amor era mío Piense que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' que, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otros contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya que Y que quiera ahora, nos fuimos No me hables mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tu compromiso Me pare del piso No sé si hice bien, pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que inusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Me dejaste el teléfono y no te pongo loco, dímelo Mi reloj con otros contra la pared Lady, lady La nena de Argentina Twenty twenty three Twenty twenty three Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo extrañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy estamos a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta vos Y antes era sexo, daily como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los trens son copias de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Vamos arriba Una más Para el cuaderno de los chicos de aquí a los personajes Son las dos vivos Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Porque sería fatal Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Lo que has provocado Lo que has provocado En mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte Un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado Yo me he enamorado De ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Ya 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 Hoy volví a nuestra casa Y la vi más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de cota Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y el, tente, con todo Dame cosas pa' que no Oye, amor Nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo de ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Ya no quiero lastimarme Chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón, ¿qué más te importó? No, oh, oh, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me abres de amor, sin mi corazón ¿Qué más te importó? No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte, me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza, tú eras la chofer Ya perdí la fe Y me ha salido extrañarte tanto Te alabo y no te quiero, ven y cuando me levanto No sé qué carajo, tal lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debe hacerle caso al que dijo El que las hace la paga y el que el man ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Ninguna bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás Tú me decías que por mí te moría Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me vea mañana Sé De mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor No hables de amor No hables de amor Cale el gatillo y dispare Mamá La vida comenzó Pero dejó todo otro lugar Mamá No te quédese a hacer llorar Y si ves que mañana yo lo encuentro Seguirás, seguirás Como si nada ha pasado Como si nada ha pasado Tarde Mi turno llegó Es calor Es calor Es calor Es calor Mi cuerpo Mi cuerpo duele sin parar Mi cuerpo duele sin parar Adiós Me despido Te voy a malhechar Los debo dejar Y enfrentar la verdad Mamá No quiero morir ya Tal vez no haber nacido No quiero ver No quiero ver No quiero ver No quiero ver Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepas no estoy arrepentida Porque al perder te terminé ganando Y se terminó No quiero tus besitos ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te vieras como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les dirán A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver ¡Lady! 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 Me apareció otra poquita y a ti te escondí tú Dicho que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tus besitos ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Qué pena me das Si te vieras como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les dirán A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Como la flor Con tanto amor Me diste tu 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 Ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor De mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, si marches tú Me marcho hoy, no sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Justo a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, con tanto amor Me diste tú, si marches tú Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, las manitos arriba Cómo me duele ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler, pero te va a gustar la calentura Ven, agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre, así suda Que esta noche hacemos otra vez Suda, suda, suda Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby Uh, la, la, que estás muy fuerte Este cuerpo está oscura Este cuerpo está oscura Este cuerpo está oscura Entramos a la disco en demonio Al toque lo prendemos Nunca hago fila, VIP, ya nos conocemos Me invito un trago, estaba verde, parecía veneno Digo, no, please, yo solo fumo hachís y caramelo Tengo un combo de gata que se prende en fuego y no para En un toque ni la alarma dicen, no se dispara No me echamos el que tenemos hasta la vara Y como Fergie, shit, shut up Le di pa' que fume de lo mío y se quito cintao Los ojos rojos, el fronteo, apagado Le di un beso y lo dejé plantado ¿O te creíste que me habías conquistado? Este cuerpo está oscura 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 Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby Uh, la, la, que estás muy fuerte Este cuerpo está oscura Este cuerpo está oscura Este cuerpo está oscura Dese una DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom, boom, mami, mami Me dan ganas de ser una sugar, mami Este cuerpo está oscura Este cuerpo está oscura Este cuerpo está oscura Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby Uh, la, la, que estás muy fuerte Este cuerpo está oscura Este cuerpo está oscura Este cuerpo está oscura Lady, lady La nena de Argentina Hey, como siempre Concepción del Uruguay Mano arriba Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Que duele aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Sonando en vivo, desde lo más alto de Concepción del Uruguay Entre Ríos, que los personajes ¿Quieres armar una más por el cuaderno? Mano arriba Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las alas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Mano arriba Mano arriba Concepción del Uruguay Que los personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Música Porque tú eres El ángel que quiero yo Mira como son las cosas Música Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar ¡Ya! 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 Ojalá No te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá Que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá Ojalá Que sufra cada vez que me veas con él Ojalá Ojalá Que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo cama Ey Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas no me engañas nunca más Sabes que de mi no te olvidarás jamás Ojalá 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 Que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá Ojalá Que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby Si no me mataste tú Si una vez me engañas no me engañas nunca más Ey Sabes que de mi no te olvidarás jamás Ojalá Ojalá No te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá Ojalá Que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá Ojalá Que sufra cada vez, cada vez Que me veas con él La lady, lady 2022, baby Retumba la bocina ¿Quién llegó? La nena de Argentina This is the big one, ma No te despacio, mami Ay, amor No te despacio, mami Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi ternera Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no quiero el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no quiero el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Me mordiste el labio en el momento indicado y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi ternera Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no quiero el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no quiero el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no quiero el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no quiero el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar ¡Vamos nomás!